Desde su regreso en Dragon Ball Super, muchos estuvimos muy expectantes, en lo que podría hacer número 17 en el torneo de poder, y en esta ocasión, reviviremos todo lo que ha hecho número 17 hasta ahora, que si bien es poco, vale la pena darle mención, así que sin más que agregar, empecemos. En un principio, apenas dio inicio el torneo, número 17 fue uno de los pocos que no le hicieron caso a Gohan, y al Kaioshin, rompiendo toda posibilidad de armar estrategias. No obstante, en los primeros capítulos sería todo lo que haría, ya que en un principio muy pocas veces aparecía, para decirle unas cuantas frases, como que los androides tienen energía ilimitada, entre otras cosas. La participación del androide se daría a notar un poco, en la primera aparición de las tropas del orgullo, que si bien la mayoría de ellos, demostraron tener muy bajos niveles, comparado a lo que esperábamos de ellos. Al menos le hicieron pasar por unos cuantos problemas a Goku, haciendo que la poca participación de número 17, sea algo más rescatable en este episodio. Llegaría el momento de verlo luchar, contra unos de los que más decepcionaron, y me refiero a Caseral. Pero vale decir, que sus ataques fueron poco y nada para número 17 y número 18. Asimismo, 17 pudo protegerse de uno de los ataques de Caseral con su eficaz barrera. De ahí no veríamos nada más de Bakaya, debido a que Caseral se va del lugar, ya que habían eliminado a uno de sus compañeros. Y bueno de aquí no sería todo lo que nos mostrarían, ya que 17, aún tendría un poco más de protagonismo. Cuando dieron aparición, las doncellas más hermosas del universo 2. En eso 17 hace algo interesante, ya que interrumpe la transformación de las doncellas, convirtiéndolo en el primer guerrero que se atrevió a atacar al enemigo antes, de que, se logren transformar. Pero debido al orgullo Saiyajin de Goku entre otras cosas, las doncellas lograron completar su transformación. Que vuelvo y repito, son las transformaciones más horribles que he visto en toda mi vida. Y otra cosa que las hacía detestar más, es que se pasaron medio capítulo, en su estúpido baile para cambiar de forma, haciendo esperar demasiado para ver lo que en realidad queríamos, y son batallas. En este capítulo lo más rescatable fue la batalla entre 17 y Kakunsa, ya que al menos a mi, me entretuvo bastante. Mostrando incluso inteligencia por parte del androide, haciéndose débil en cierto momento determinado. Haciendo que 17 tome la ventaja en la batalla, debido a que ataca a Kakunsa, cuando esta estaba muy confiada, y ya cuando estuvo por derrotarla. Tuvo que aparecer una entrometida. Dando una escena algo lesbica, y ridícula. Pero bueno, de nada les sirvió, ya que hicieron poner a 17 muy serio. Y rápidamente, elimina a la entrometida de Bical. Posteriormente, en un abrir y cerrar de ojos, sin muchas complicaciones, llegaría el turno de la bruja de Kakunsa. Ya en este momento la participación de número 17 estaría finalizada. Es verdad que después batalló contra la gorda de Ribrian. Pero no fue una batalla tan expectante, debido a que de un rato a otro, Jimizu huye con ellas cobardemente. Pero en fin, sin mucha sobrevaloración, 17 demostró tener lo suyo, sin la necesidad de andarse confiando. Aparte que su inteligencia para el combate fue muy buena en muchos momentos. Pero en si, creo que sus batallas las pudieron aprovechar mucho más. Y creo que no debieron alargar mucho los capítulos con transformaciones demasiado ridículas. Aunque no sea un guerrero que se pueda mantener hasta el final, es seguro que su participación si estuvo muy destacable. Ya a estas alturas, estaríamos a la espera de volver a verlo luchar, en lo que sería posiblemente, sus últimos momentos en la arena de combate. Pero hasta que no llegue ese momento, hay que acordarse lo bueno que hizo 17 en el campo de batalla, y no atacarlo, cuando sea eliminado por algún otro guerrero. De momento espero, poder verlo, al menos unos dos capítulos más en acción, pero igual solo tocaría esperar. Ahora, si tienes una opinión que agregar, en base a la participación de número 17 en el torneo de poder, recuerda decírmelo en los comentarios. Un abrazo para todos, me despido de parte de Bardock Super Saiyajin Dios Azul. Gracias.